...pueblos hermanos y tenemos muchos proyectos en común. Yo creo que cada vez más, nosotros tenemos más turismo de todo el año y en ese turismo de todo el año es que engancha perfectamente la valleja con nosotros para potenciar los destinos. Nosotros creemos que en la región este hay un destino diferente que lo podemos trabajar en conjunto, no solo con la valleja, sino con Rocha. Y si la valleja, Maldonado y Rocha arman proyectos comunes, que la gente los interprete como un proyecto común, vamos a crecer todos. Tenemos que apuntar a eso y por eso es la gente de Piriápolis, por ejemplo, que tiene ya trabajos adelantados con la valleja. Y hay varios proyectos juntos con la valleja que están avanzando en ese sentido y nos están empujando a que nosotros todos también hagamos una integración. Tenemos a Iguá, la gente de Iguá va a estudiar a la valleja, iban a hacer trámites en los bancos de la valleja. La gente de Iguá visita a la valleja, la gente de la valleja visita a Iguá. Y ahora estamos acordando con el Gobierno Nacional la pavimentación de la ruta que va de Iguá-Rocha. Entonces ahí yo me imagino un circuito turístico que involucre a la valleja, Villa Serrana, el Penicente, toca Maldonado en Iguá y siga a Rocha. Y ahí generemos oportunidades de desarrollo para mucha gente. Lo veo así, veo que tenemos la posibilidad de trabajar juntos. Me encanta esta instancia que ustedes generaron con el municipio de Punta del Este. Lo estamos haciendo con casi todos los departamentos. Tacuarebó lanza la patria gaucha acá, Artigas y Carnaval, Colonia trae a sus emprendedores y genera instancias. Y nosotros vamos a seguir trabajando junto con todos porque hoy decía el alcalde de Maldonado que es una tierra de encuentro de casi todos los uruguayos. Acá hay de todos los pagos y tenemos que trabajar juntos. Maldonado 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 Maldonado